La Cámara de Sentencia, Sección Occidente, le decreto orden de captura a Henry Balmore Carpio Valdés, alias Pirata, quien es un reconocido miembro de estructuras criminales. Una por homicidio agravado imperfecto en prejuicio de un compañero de la corporación policial y otra por homicidio agravado. El primero ya ha sido condenado a cinco años y la otra orden que está en proceso ya a nivel judicial. Este ha sido condenado a cinco años de prisión ya que en el año 2016 atentó contra la vida de un agente policial, dejándolo con serias lesiones en su cuerpo. Según la PNC, llevaban mucho tiempo en investigaciones para poder dar con el paradero de este sujeto. Él fue capturado en la calle principal de la colonia Caxual 4, en Cantón San Julián de Acajutla. Hace varios días él estaba dando seguimiento de investigación con inteligencia y se tenía algunas ubicaciones, pero una vez que se confirma su lugar, se monta el dispositivo y se hace efectiva la captura. Luego de haber sido sentenciado, esperan la orden para trasladarlo al centro penal que se designe. Briseida Morán, TBS Noticias.